¡Ah, ya estamos en traje de carácter! Bueno, no en traje, pero ya tenemos nuestras raquetas. ¿Van a saber por qué? Porque llegamos a las mentiras más grandes del mundo, querido. Searchi, fíjate que estoy bien. Últimamente me siento bien porque no ha roto mis ilusiones. Entonces, vengo muy animoso a tu sección. Pero bueno, la semana pasada te hablé del color negro por los espíritus, ¿te acuerdas? Y de la sal, si te acuerdas. Ahora vamos a hablar también con algo de una maldición, ¿les parece? Es de la pantalla, hablamos de las mentiras más grandes del mundo. La maldición de Tutankamón. ¿Qué has escuchado de eso? Así como... Pues de cuando abrieron la lápida que se murió a la gente. Correcto. La leyenda dice que cuando abrieron la tumba del faraón, la gente que estuvo involucrada en ese rollo se murieron. ¿Y sabes qué? Sí se murieron. Sí, sí. Sí se murieron, pero no se murieron por una maldición, mi querido Brandon. ¿Por qué se murieron? Ahí te va, mira. Lord Carvanon, quien financió las excavaciones, murió después cuando se le infectó una picadura de mosquito. Entonces todos dijeron, se les dijo, se les dice que no abran la tumba, que va a haber una maldición. Que la maldición. ¿No? Y tómala, que se mueren. Entonces creían que realmente se había cumplido eso. Pero ¿sabes qué pasó? No solamente murió Lord Carvanon, también se murió un hermanastro de él. Por lo mismo. Una enfermera y un médico. Ah, eso sí está raro. Un médico que hizo incluso la radiografía del cuerpo del faraón. Pero... Pero entonces dices, ¿habrá sido Tutankamón? ¿Habrá sido despierto? Pues no. Con la chica con cuya. Fue un hongo. Cuando abren la tumba, unas esporas se activan. Y entonces las personas que estuvieron cerca de la investigación, lo respiraron y se murieron. Yo pensaba, pues que andaban comiendo. Pues es que andaban ahí en su fiesta. Ah, que sería. Es que andaban comiendo. No. Entonces, ¿qué pasó? Maldición Tutankamón, mentira. Aspergillus nigger era el nombre del hongo que encontró las condiciones adecuadas y entonces cuando abren la tumba, infectan a los demás y tantan. Ah, muy bien. Pero nada de maldición. Segunda mentira a la pantalla, por favor. Ping pong. Ping pong. Es una mentira esto, mira. Toma. Toma. Ay, perdón. Perdón, Anet. Perdón, Anet. Fue él. ¿Qué es el ping pong? El ping pong es un juego de mesa que me encanta. Me encanta. A ver, papá. Vamos a echarnos un ping pong aquí a ver si tan bueno. Ahí te va. Eso está, papá. ¿Cuál es la mentira? Que no se llama así. ¿En serio? Mira, le decimos ping pong porque en sus orígenes la fábrica que creó las raquetitas y que creó las pelotitas y que puso la mesa y las reglas, para ganar dinero le puso ping pong porque sonaba ping... Ay, perdón, perdón, perdón. Ping pong. Oye, muchísimas marcas se han hecho famosas y luego ya dices la marca en vez de... Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? Tenis de mesa. ¿Eh? Ah, esa sí, eso sí me rompió la ilusión para que veas. Ay, te voy a ver. Entonces, cada vez que quiera jugar, vamos a jugar tenis de mesa. Ay, te voy a ver. Entonces, bueno, finalmente echa la última mentira del mundo. A la pantalla, por favor. Señor, el che es un término argentino. El che. ¿Tú has escuchado a Borgetti decir che? Sí, Pato. Che. Sí. ¿Es argentino el che? Que el che es un término argentino. Sí. Es mentira, Patricio. Nos has mentido toda la vida. Ven acá, Patricio. ¿Pero cómo? ¿Sabes de dónde viene el che? ¿De dónde? Pues de Valencia, España, tío. ¿El che? Es de Valencia. ¿Pin? No, no, no. No, no, no. Todo el mundo dice che en Argentina, muchos, ¿sí? Sí, sí, che, qué onda. Pero es un término, Brandon, que viene de Valencia. Y entonces, en las migraciones y también en los árabes... Se lo llevaron para... Llegaron a Argentina. Entonces, ustedes lo adoptaron. Pero para nada, no es... Hoy me voy a casa confundido. Adiós, infancia, entré. Confundido. Me voy a casa. Ahí está. Entonces, ya saben un poco más, ¿no? Sí. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría.